El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro Y ahora los saludos porque nos vamos para el traílo bien bonito Se vieron a gozar con la pareja No, 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 baile, 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 baile A ver, todo el mundo, sin descanso, vamos ¿Qué dice? Cogele bien al mismo camino, no pierden con paz ¡Vive, que me va! 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 ¡Bailando! ¡Eso! ¡A ver, una bulla! ¡Bailando! 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 ¡Echalo! ¡Bailando! ¡Sino volando! ¡No canto volando! ¡Qué rico! ¡Cerebre! ¡Cerebre! ¡Cerebre!